Esperamos la orden del árbitro, Fernando Rapalini. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! Hacia toda la Argentina están jugando. Argentinos, Juniors y River. En la salida para el conjunto millonario esta noche, visitante Mercado. Atento, estaba devolviendo de cabeza Franco Flores. La pelota será controlada por Lenis, jugando sobre la zona derecha en la zona de medios. Del conjunto que dirige Pippo Corosito, la pelota abandona el campo de juego. Este es Mercado. Cabenagui de memoria, metió hacia adentro para Driuzzi. Está habilitado, Driuzzi enfrentó al arquero, Driuzzi. No tiene remate, ahora sí, Driuzzi. Ojeda, Ojeda, Luis Ojeda. El surdazo de Vega en busca de Martínez. Al cruce llega primero Torren. ¡No! Llegó primero Martínez, sí, espera Cabenagui. Espera más allá de River, quien el primero viene para Cabenagui. No tiene Driuzzi, se salva Argentina. Agarre sobre la línea. Casi de Mayada, casi de Cabenagui, casi de Driuzzi. La sacaba Garrea. Olgue intenta responder ese argentino con Fransoya, que no llega. Va Matricardi, va Flores arriba, va Flores. Buscaba también. ¡Uy, qué pelota sacó Baroero! Estupendo cabellazo de Matricardi. Esta noche de fútbol. En busca del primero. Cabenagui enfrentó al arquero, está habilitado Cabenagui. Tiene el primero Cabenagui. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 River, Cabenagui, Cabenagui. Cabenagui, Cabenagui. A los 32 minutos le cabe a Fernando. Encarar al arquero y cruzar el remate con categoría. Todo argentino le reclama. Craneviter. Piga. ¡Taco acá! Martínez. Rojas. Martínez. Martínez, Martínez. Tiene el segundo Martínez. ¡Ojeda! ¡Ojeda! Luis Ojeda salva a argentino. La manda al córner. Garre se durmió River en esta. Garre la mete al segundo palo. Garre. Gallego de taco. La saca Furesmari. Otra vez de cabeza Mamana. Insiste argentino. Garre. La tira, la corre, la adelanta. Garre mete centro. Busca córner. No lo encuentra. Buen cruce de mercado. Vega. Bosé. Va Bosé. La tira, la adelanta. Bosé. La mete al área. Bosé para Cabernague. La tomó de sobrepique Cabernague. Para el ingreso, Lenis. Para aguantar el área, Rodríguez. Leinaba ante Furesmari. Lo estaban agarrando. ¡Gol! ¡Rinaldi! ¡Gol! 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 Juntera Junior. ¡Rinaldi! La bajaba Triussi. La controla Rojas. Está perfectamente habilitado. Bosé acompaña a Cabernague. ¡Qué libre playada! Lo vio. Aquí está Camilo. A ver qué hace Camilo. Lo espera mercado. No la mete. ¿Para quién? Para daros. ¡Bose! 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 Pechigol, otra vez River en la punta del campeonato A los 20 minutos, 30 Lo monesta, Lojeda por protestar River vuelve a la victoria River vuelve a la punta River 2, Argentinos 1 Una estupenda recepción de Bollé Una gran definición de Lucas Bollé El autor del gol Lo gana River 2 a 1, lo quiere empatar el bicho Centro de Garré, está habilitado Matricardi Que la baja, de cabeza sacaba Tralevita en el despeje Gallego, Baromero, Baromero, Baromero Genial Baromero, Baromero, Baromero Estupendo Baromero, Baromero al córner Créanme que era gol Tajada esta, más importante Todavía que la del primer tiempo Impresionante el arquero de River Ahí River quiere el tercero, quiere liquidar el partido aquí en la paternal Mete Rojas Busca Payada Atrapa al córner, la saca justo Ojea, tensión con Funes Mori El centro viene, le quedará la pelota Funes Mori atrás ahora para Rojas Remata Rojas Avisa el chino River lo sigue ganando por 2 a 1 Mora al arco derecho Oh, que cerca estuvo Mora Gallego Lo gana River por 2 a 1 Con este resultado Comparte la punta del campeonato Lo gana River no más Señoras, señores, victoria millonaria ¿Qué puedes ver? Puche tow O Hora Yo 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 hong